Hoy, queriendo a ti, queriendo a ti Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte Cuando te veo, siento una emoción Nunca he amado, tanto así Tienes que cuidarte, pues te estoy Queriendo a ti, queriendo a ti Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte Cuando te veo, siento una emoción Nunca he amado, tanto así Tienes que cuidarte, pues te estoy Hoy, queriendo a ti, queriendo a ti Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte Tienes que cuidarte, entonces me quieres Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, pues te estoy Hoy, queriendo a ti, queriendo a ti Tienes que cuidarte, tienes que cuidarte, pues te estoy